La neumonía china puede transmitirse entre humanos, así lo ha confirmado este martes la Comisión Nacional de Salud de China. Este nuevo coronavirus es responsable de una neumonía que ha causado ya tres muertos en la ciudad china de Wuhan y suma 217 contagiados. Según los expertos, al menos dos pacientes de la provincia meridional de Cantón han contraído el virus por contacto humano, además hay varios trabajadores sanitarios infectados. La epidemia está todavía en una fase temprana, según indicaron los especialistas, debido a la constante detección de nuevos casos. Se prevé que en los próximos días haya un aumento de contagios, ya que el viernes arrancan las vacaciones por el Año Nuevo Chino, lo que provoca la mayor migración humana del planeta. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud celebrará el miércoles una reunión de expertos para determinar si el actual brote por coronavirus en China constituye una emergencia internacional.